Escuchen bien, a Sergio Goyri lo vimos muy malo en Que te perdone Dios, recientemente aquí en Univision en la noche, pero en el aeropuerto del DF lo vimos muy, pero muy bien, con su nueva novia. El actor, quien va a ser abuelo próximamente, confirmó que estará en homenaje de Joan Sebastián. Veamos, veamos qué fue lo que sucedió. ¡Ay, pero qué hace Baby Michelle ahí! Sí, me parece actual, sí. Pero no me gusta tocar esos temas porque no vale la pena. Son cosas de uno y lo demás es trabajo. Tuvimos pláticas de eso, pero no ahorita nada. ¿Se hubiera ganado las de trabajar, señor Sebastián? Sí, claro, mucho, mucho, mucho. Ojalá me hubiera tocado grabarle un tema a Joan, pero ya está. Sí, primero Dios, primero Dios, fue un gran amigo y hay que estar ahí con él. ¿Se ha invitado por parte de la familia José Manuel y todo lo que se está haciendo para este gran homenaje? Este, no, todavía no, pero ahí tengo pase directo con mi compadre Jorge Reynoso, que es así como... Entonces lo veremos por ahí este 12 posiblemente. Sí, primero Dios, primero Dios, sí, 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 sí. Y nuestro querido Sergio ya se está preparando para ser abuelito. Para... septiembre, octubre estamos ya. ¿En nada? Sí, sí, sí. ¿Preparado por ese abuelo? Ya, preparadísimo. ¿Angelito o angelito? Me parece que es niño, es niño, franco se va a llamar, ya tiene el nombre y todo. Señor y final, me gusta. Oye, ¿en serio? ¿Hizo reír a Baby Michelle? Baby Michelle es querida aquí en la casa. Y Cecil también, ¿eh? Se va a hacer justicia, Cecil. Tú tranquilo, tú tranquilo.